JT Arcade y JT Arcade Creator Team JT Arcade y JT Arcade 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 marginando a Thanatos de las invocaciones del pool de invocaciones normales pero lamentablemente eso solamente lo sabremos dentro de dos semanas más cuando este banner se vaya y empecemos a ver los reportes si a la gente le sale Thanatos o no en sus invocaciones normales, así que habrá que esperar un buen rato respecto a las habilidades, Thanatos para mi sigue siendo la mejor unidad del juego, versátil, pega mucho, es inmune entre comillas al control es una unidad bastante bruta de daño cada vez que un aliado o el mismo Thanatos recibe daño Thanatos va llenando su barra de furia que al momento de llegar al máximo se activa su tercera habilidad del poderío final que en nivel 5 hace 160% de daño verdadero a todos los enemigos, el daño verdadero es el daño que ignora totalmente defensas y reducciones de daño específicas, no bypasea la reducción global de daño, además de eso debufea a todos los enemigos el 7% de su defensa física y defensa cósmica por un turno estos debuffs pueden ser purificados por ejemplo por Arayashiki, pero además de eso, la barra de Thanatos mientras se va llenando su barra de furia, incrementa también el ataque de Thanatos en un 1% y 0.3% de reducción de daño recibe Thanatos, Thanatos parte de la batalla con 30 puntos de furia y llega a un máximo de 100, además como dije, obtiene 5 puntos de furia cuando un aliado o él son atacados, cuando Thanatos ataca a un enemigo por primera vez el primer daño que hace Thanatos deja al enemigo una marca, el famoso ojo que queda encima el ojo de Sauron y bueno, si esta habilidad, la cuarta habilidad mirada de la muerte está en nivel 5 cuando el enemigo ejecuta su segunda acción después de recibir el ojo, va a recibir un daño de Thanatos equivalente al 1300% de daño físico, además de eso, si la ida de Thanatos está por encima de 40 al momento de activar el ojo, el objetivo recibe 50% de daño adicional, el daño se incrementa en un 50% por ende, es un daño monstruoso, y dentro de sus habilidades activas tiene el destino aterrador que lanza 5 bolas de energía al enemigo, haciéndole daño físico cada golpe, en nivel 5 son 100% de daño físico cada bola y gana 20 puntos de furia y además si Thanatos tiene sobre menos de 60 puntos de furia gana 20 puntos de furia adicional y el básico hace daño físico al enemigo, una gran cantidad de daño físico y aumenta la ira de Thanatos dependiendo del nivel que lo tengas, en nivel 4 o 10 de furia al nivel 5, 15 de furia es una unidad espectacular para tenerlo en cualquier alineación si aún no lo tienes trata de sacarlo sinceramente y respecto a Alon, bueno Alon sigue siendo una unidad muy poderosa meta, que no ha parecido mucho últimamente por los cambios drásticos que han habido pero sigue siendo una unidad super super poderosa especialmente porque Alon puede intercambiar vida con el rival puede dejar vinculados a dos enemigos que comparten todo el daño que reciben todos los devops que reciben todos los efectos de control que reciben es una habilidad bastante bastante molesta y además de eso puedes atacar haciendo daño al enemigo basado en la vida máxima de Alon ya que con el ataque que hace este acá juicio que con uno de energía Alon pierde el 35% de su vida máxima y hace daño equivalente a la vida sacrificada y su ataque cósmico pero el hecho que pierda vida le beneficia porque Alon cuando está bajo su vida hasta cierto punto se vuelve invisible no puede ser tarjetado por los enemigos a menos que tengan habilidades especiales como la aguja escarlata de la exclamación de Athena los ataques de Mews de Papillon etcétera y bueno como le digo intercambiar vida cuando Alon está bajo de vida puede intercambiar la vida con un enemigo el enemigo queda con la vida baja y tú quedas con la vida de tu enemigo así que es una unidad sumamente molesta pero entre los dos bueno Thanatos es una prioridad para mí más importante que Alon pero Alon sigue siendo también muy bueno pero pide demasiados libros para poder funcionar bien ¿Vas a invocar tú por alguno? Escríbelo en la cajita de los comentarios ¿Y crees que Thanatos se va a unir al pool? ¿O no? Escríbelo también en la cajita de los comentarios y bueno este fin de semana se acaba el año llega ya año nuevo y esperemos que finalmente llegue el PvP Millay ya que la semana este fin de semana pusieron unas disculpas bien bien horribles diciendo que se equivocaron en las fechas y todo eso y al final no hubo PvP Millay y bueno nos dieron un ticket de PvP Millay como compensación pero la gente lo que quiere es jugar el evento ganar fragmentos ganar diamantes etcétera así que esperemos que ahora sí lo coloquen escribe en los comentarios si es que habrá PvP Millay ahora o nuevamente nos pasarán por el aro bueno amigos este fue el pequeño video de ahora para anunciar el banner que se viene cuídense mucho saldrá Thanatos al pool o no bueno ya lo veremos cuídense dejen su like suscríbanse nos vemos en la próxima nomidor off